El ídolo, el mito, la leyenda, hace que un pueblo crea que lo que hace esa persona, somos capaces de hacerlo todos. El ídolo, el mito que es esa persona que nos hace creer que lo que hace es que todos somos capaces de hacerlo. Por eso, la pérdida de un ídolo golpea tanto a los más excluidos, a los más indefensos. Porque son los que más necesitan creer que es posible triunfar.